Bueno, la situación actual de la educación en San Francisco de Macorís es de muchas problemáticas y poca respuesta de las autoridades, prácticamente ninguna. De manera que hasta ahora lo que ha habido es mucha espuma y poco chocolate en materia de respuesta de las autoridades nacionales, regionales y distritales en términos de las principales problemáticas que aquejan a la educación en este municipio. Así lo manifestó el dirigente Sixto Gabin, miembro de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, tras ser cuestionado sobre la situación actual del gremio y las demandas exigidas. Por ejemplo, el ministro ha venido varias veces de tal escuela Julio Plata de la Rosa, la cual nosotros enlazamos por parte del ADP y no ha habido respuesta concreta aún. Y en el último encuentro que hubo en ese centro, la propia directora regional de educación, Mariel Santos Mora, estuvo presente con nosotros allá y los padres de familia y toda la comunidad educativa, asistió a una comisión que ya dijo que iba a ir, pero simplemente esa comisión no ha vuelto, ni ha habido nada concreto, ninguna acción. Y si hablamos de las demandas del magisterio en términos de la evaluación al desempeño, del cumplimiento de los incentivos, en términos de deudas del ministerio con profesores que fueron bloqueados, que fueron cancelados, el dinero que no llega a los centros educativos para resolver los problemas logísticos, desde hace más de un año que no llega un peso, ni tampoco los registros de grados, ya hay terminando el año escolar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina. ¡Gracias! ¡Gracias!